Durante 15 días la delegación del Cesar se enfrentó en 12 disciplinas deportivas a los mejores deportistas de Colombia en los Juegos Deportivos Nacionales 2019 que se llevaron a cabo en el departamento de Bolívar. Nuestros atletas se la jugaron por el Cesar. Aquí tenemos un resumen de la participación del Cesar en las justas deportivas más importantes del país. El Cesar se despidió de los Juegos Deportivos Nacionales 2019 con una medalla de oro, 5 de plata y 6 de bronce en el cuadro de medallería de estas justas deportivas. El tejo fue la disciplina que le entregó la tan alegrada presea dorada al Cesar al imponerse como favorito en el Tejódromo Quique Castillo de Turbaco al lograr 4 medallas para el departamento, 2 de plata en la categoría individual y todo evento y 1 de bronce en la modalidad de equipo. Es primera vez que el Cesar gana medalla de oro en Juegos Nacionales en la modalidad del tejo, pero el trífono es mío, el trífono son de ellos, de esta gente, de Deiner, de Robin, de Diego, de Nelson, de Rodrigo, de Iván, de todo el equipo de trabajo e incluso hasta ser deporte que nos apoyó en venir acá a estos Juegos Nacionales. La verdad que ellos se merecen este campeonato y se merecen muchas cosas más. El tecondo fue otra de las disciplinas que le entregó 3 medallas al departamento, Oscar Muñoz, Álvaro Gómez, plata y bronce respectivamente en la modalidad TK3 junto a Fernando Miranda y Joner Gómez entregaron otra presea de bronce. El día está al máximo y bueno creo que me doy feliz porque tuve la oportunidad de participar en 4 Juegos Deportivos Nacionales en la cual cogí bronce, oro y dos de plata. ¿Qué vienen adelante para Oscar Muñoz? Bueno, que venga lo que quiera venir, que sean muchas cosas buenas. El judo también se subió al podio de los Juegos del Bicentenario. Los judokas Sandik Vadillo y James Navarro lograron plata y bronce en las modalidades individuales mientras que Andrea Capdevila y Adriana Castillo obtuvieron bronce y plata en las categorías Nage No Kata y Katame No Kata. Patinador Aramis Campo fue el primero en subirse al podio de los Juegos Nacionales. ganó la primera medalla para el Cesar, un bronce en los 100 metros carriles, pero tiene claro que aunque no fue el oro, aún se puede dar más. Bien alegre, feliz por abrir el telón al Cesar por la primera medalla bronce y esperemos que se den las cosas más adelante en los próximos cuatro años. Cada uno de ellos entregó lo mejor de sí en cada partido, carrera, pelea, combate, partida y aunque no todos llevaron medalla, se la jugaron hasta el final por el Cesar. ¡El telón se la jugó por el Cesar!